hola amigos del canal bitcoin colombia hoy vengo a traerles un vídeo sobre cómo funciona este monedero coin payments esta billetera coin payments de la cual ya en otro vídeo en el canal está la forma de cómo registrarse hoy quiero mostrarles cómo se envía dinero hacia otro lugar hacia otra página hacia otra cartera que ustedes tengan porque necesitan hacer algo no sé cambiar su dinero necesitan vender sus bitcoins bueno en fin ustedes lo que deben hacer es una vez ingresen después de haberse ya registrado después de ya tener una cuenta creada una vez ingresen y ya tengan dinero acá pues les voy a mostrar cómo enviarlo cómo enviarlo a otros lugares primero vienen aquí donde dice su monedero ingresan él les abre el dashboard donde están todas las cripto monedas para hacer exchange todas las que usted tenga en este caso yo tengo dinero solamente aquí en bitcoin entonces yo quiero enviar depositar bitcoin vengo aquí donde dice comandos aquí donde dice btc btc opciones y voy a enviar a enviar hacia otro lugar entonces le doy aquí donde dice enviar y retirar me lleva a esta otra interfaz de la página viene aquí me dice que el retiro mínimo es de 0 0 0.20 o sea 20 mil satochis es lo mínimo que yo puedo retirar sacar enviar a otro lugar esos 20 mil satochis al precio del bitcoin hoy equivaldrían como a un dólar y medio un dólar algo listo es la cantidad que yo quiero sacar en este instante entonces vengo y aquí me dice que el saldo actual es de triple 0 12 son más o menos 123 mil satochis entonces yo quiero enviarlos voy a enviar la cantidad digámoslo así 2 dólares voy a enviar 2 dólares serían algo como 26 26 mil satochis dice acá que debo poner la dirección a donde voy a enviar entonces yo se los quiero enviar en este momento a otra persona que tiene una billetera de estas porque le debo un dinero digámoslo así entonces debo traer ese esa dirección es el ese número en este momento yo lo tengo aquí copiado ustedes deben decirle a esa persona oa la página donde van a enviar que les dé esta dirección que ustedes ven aquí esta dirección de de bitcoin vienen a su monedero y la pegan ingresan esta dirección de bitcoin que éste es de ésta inicia en 3p y termina en jota y es la dirección a la cual yo quiero enviar ese dinero siempre revisen eso que su dirección esté bien escrita miran la el inicio las dos de inicio y las dos del final 3p j e le quiero enviar dos dólares a esa persona aquí puedo escribir a quién se los voy a enviar o para qué esto como como para qué me sirve para yo saber cuando mire mi historial de transacciones a quién le envié yo esos dos dólares así lo sabría yo listo y le doy solicitar retiro este es el final a ella solicitar retiro después de haber hecho todos estos pasos escribir la cantidad que quiero enviar escribir la dirección de bitcoin a quien se lo quiero enviar y llenar aquí cómo se llama la persona o la página a quien yo le voy a enviar y se solicita el retiro es muy fácil es muy sencillo ya ella nos estará diciendo listo retiro enviado y después aquí dice solicitud de retiro se ha creado con este identificador ha sido enviado un email a su dirección de correo para confirmar la solicitud de retiro debe pinchar en el enlace o el retiro no será procesado entonces voy a mi correo verificó en los recibidos y ahí me tiene que llegar un correo donde me están dando un link de aprobación vealo aquí acaba de llegar aquí en este link míre lo acá en este en este es el que yo debo pinchar o oprimir hacer clic para que me aprueben mi salida y listo ahí me abre una vez más mi página pero ya me dice fue creado con éxito retiro confirmado puedo cerrar cualquiera de las dos esta y quedarme con esta porque son la misma el mismo monedero son la misma página ahí acaban de ver cómo se hace un retiro cómo se envía hacia otro lugar ahora una persona les debe dinero a ustedes y les va a pagar con bitcoin o van a sacar dinero de otra página o quieren que una página les pague en esta billetera vienen otra vez aquí a su monedero y esta vez ingresan aquí donde dicen opciones pero ya no en en retirar y enviar sino en depositar y recibir allí pues se les va a crear un un una dirección de bitcoin esta que dice 3b 3b y terminan y 3 es mi dirección de bitcoin cuando ustedes ingresen aquí por primera vez no van a tener esta dirección simplemente ustedes aquí le van a dar a este botón donde dice crear dirección y les va a aparecer su dirección ninguna dirección de bitcoin es igual eso es como si fuera cada persona tiene una dirección no hay dos para la misma para varias personas cada un código de estos es diferente siempre en cada página pues para evitar que si yo le envío dinero a alguien le llegue a otra persona y no a quien yo quería enviarle por eso siempre les digo ustedes deben verificar cuando le vayan a enviar a alguien el inicio y el final o sea yo la copio la copio y si me falta un número mi plata se pierde nadie me va a responder por ella porque me faltó un número o sea que se fue para otra dirección podría llegarle a alguien o como podría perderse en el blockchain así que debemos siempre verificar eso y copiar toda la dirección una vez la copiemos la pegamos debemos verificar que el primer y el segundo número y el último y el penúltimo para verificar que si quedó bien escrita listo si nos falta algún número perdimos el depósito perdimos la plata y simplemente venimos copiamos esta dirección y se la enviamos a la persona que nos deba el dinero a la página que nos esté pidiendo la dirección de bitcoin se la pegamos control c control b ustedes ya saben eso y listo aquí obtenemos la dirección de bitcoin espero les quede entendido solo esto era lo que les quería hablar lo que les quería mostrar en el día de hoy más adelante estaré mostrando otro vídeo sobre cómo realizar exchange en esta billetera cómo realizar un exchange cómo hacer cambio entre monedas eso se los voy a hacer para otro vídeo por el momento si les gustó este vídeo si han quedado satisfechos del en like y compartan no 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 no